Muy buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por esta cariñosa hospitalidad de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La verdad, uno en un templo de saber como este siempre hace una reflexión. En estos tiempos en los que parece que lo único evidente y cierto es precisamente el cambio, creo que es fundamental la labor que se desarrolla desde lugares como esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para dar certidumbre y esencia a ese cambio, para que no sea esa voracidad constante de la sociedad que es capaz de quemar cualquier esencia que nos da a todos esa estabilidad que necesitamos. Por tanto, quiero reivindicar el papel que hacen todas las reales academias en el ámbito de la lengua, en el ámbito de la ciencia política, de las ciencias morales, del ámbito del constitucionalismo y de la jurisprudencia, porque es fundamental y esencial la labor que desarrollan. En estos tiempos que corren, que parece que lo importante es atacar a la democracia liberal, que la ciencia no existe, como sugería o más bien rebatía el rector de la Universidad de Salamanca, que el constitucionalismo parece que hay que cambiarlo cada tres días. Y el profesor Herrero y Rodríguez de Miñón nos trasladaban la necesidad de conocer nuestras raíces. Pues bien, yo creo que es crucial, es clave el papel de este libro, es clave el papel de esta Real Academia, ante un hecho histórico esencial para mi tierra, pero un hecho esencial para toda España, porque el movimiento comunero ha sido fundamental y, sobre todo, desde el engarce en el siglo, fundamentalmente en el siglo XIX. Quiero agradecer a quienes me han precedido en el uso de la palabra y al profesor Rufino y al profesor Eduardo Fernández, también, por la labor que han hecho junto al trabajo que se hace con ediciones de la Universidad de Salamanca. Quiero saludar también al presidente Lucas, querido Juanjo, muchas gracias por estar aquí, y al presidente, el antiguo presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que es el que impulsó el quinto centenario de un acontecimiento tan importante. Bueno, yo creo que, hechas estas consideraciones iniciales, creo que es conveniente que me centre en lo que es la ley perpetua de Ávila, que es verdad que algunas de las cuestiones que yo voy a comentar ya se han dicho antes y probablemente se digan después. Pues, creo que es un digno colofón este libro al quinto centenario de las conmemoraciones comuneras a lo largo del 2021, una edición muy cuidada por la Universidad de Salamanca, y yo me siento, como digo, muy orgulloso de participar en este acto. Estamos ante un texto, como ya se ha dicho, poco conocido, pero especialmente relevante y, sobre todo, con una gran trascendencia histórica en nuestro país. Efectivamente, reflejó el deseo que tenían los comuneros de abordar los problemas importantes de la gobernación del reino. Y, sobre todo, lo que buscaban era una solución legal que evitara que el propio movimiento deviniera ante una revolución, que era precisamente algo que querían evitar los propios comuneros. Por eso, la ley perpetua, dentro de la tradición jurídica de la corona de Castilla, fue profundamente innovadora y nada rupturista. Es verdad que han hablado muchísimas personalidades sobre esta ley perpetua y sobre el movimiento comunero. Yo quiero recordar, traer aquí unas palabras de hazaña y, en especial, sobre la ley perpetua de Ávila, que decía que respira sensatez, respira cordura y aplomo. Y, además, decía que lo que buscaba eran planes de buen gobierno para la corona, para la monarquía. Muchos de sus contenidos se adelantaron a su tiempo hasta el punto de ser considerado por muchos, no sé si como una constitución moderna, la primera constitución ya ha quedado claro que hubo otras anteriores, pero sí que tenía en la propia ley principios esenciales de lo que hoy, pues, principios, valores que contemplamos y que nos parecen insólitamente actuales. La voluntad de encontrar la estabilidad política, la estabilidad en el gobierno concebida por una ley general guardada, perpetua e inviolablemente. Esa voluntad de estabilidad que es importante, semejante a la constitución de 1978, a quien, mirando a don Miguel, pues, uno le viene a la memoria esa reflexión y esas consideraciones sobre nuestra constitución, y que debemos defender de esos intentos vanos de comprometer, desde luego, sus contenidos por meras razones de oportunidad política. Contemplaba también un primer esbozo entre lo que es la separación entre la monarquía, por un lado, y el reino, cada uno en su propio ámbito de actuación, no monarquía tasada, sino monarquía limitada. Separación de poderes también esencial en nuestra actual democracia. Yo creo que la referencia que ha hecho el rector de la Universidad de Salamanca no solo es muy acertada, sino muy oportuna y actual. Bien, esa separación de poderes es esencial en cualquier democracia. Es más, aquellas democracias que vemos que van perdiendo, digamos, calidad democrática, es precisamente por la pérdida de la independencia de los distintos poderes. Sobre todo, hubo intentos de imponerse unos poderes como otros, y lo vemos ahora mismo también en los poderes del Estado, con el ámbito territorial hoy representado por las comunidades autónomas. Tiene que haber un equilibrio en el ámbito territorial, y también en la propia ley perpetua habla de la defensa de la libertad, y también algo que va indisolublemente unido a la libertad, como es la igualdad. Ellos hablaban de la igualdad del común, la igualdad de todos, porque libertad sin igualdad es menos libertad, sin duda. Libertad que era concebida como esencial para el buen gobierno, como también lo era la igualdad. Y hoy sigue siendo igual de esencial. Por eso la igualdad implica excluir cualquier privilegio a clases o a territorios por interés político y defender la solidaridad social por un lado, pero también la solidaridad territorial por otro. Recoge la propia ley la equidad fiscal, también de actualidad. La igualdad igualdad en el pechar, y además habla de una figura como el encabezamiento, que exigía que pagarían en función de la riqueza cada uno de quienes tenían que aportar al reino. Objetivo que, como ya se ha dicho, es de candente actualidad. Es importantísimo una fiscalidad justa y una fiscalidad moderada. Señoras y señores, señores académicos, autoridades que aquí nos acompañan y muchísimos paisanos, desde luego creo que la ley perpetua puede ser un espejo donde poder mirarnos, con el transcurso de los 500 años, sin duda alguna. Pero, sobre todo, es un espejo para seguir asumiendo responsabilidades ante lo más esencial. Sus promotores así lo hicieron, defendiéndola hasta el último extremo. Perdieron su vida, yo creo que eso es evidente. Pero es verdad que la defendieron con su vida, pero lo que no perdieron fue, desde luego, la dignidad, ni el deseo claro de hacer mejor a nuestra tierra, a su tierra, a la nuestra. Lo que hicieron fue sembrar semillas de libertad, de igualdad y de democracia, que hoy tenemos, desde luego, esa enorme tarea de defender, de preservar como dignos herederos suyos. Esperemos, desde luego, conseguir ese objetivo, pero, en cualquier caso, no acabar como ellos. Muchísimas gracias. Gracias.